Seguimos adelante en Jerez al día les habíamos prometido que nuestros próximos minutos van a estar dedicados a Famedis, una asociación sin ánimo de lucro que nacía en el año 2010 con el propósito de fomentar la integración y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y la de sus familiares. Y nos acompañan Javier Saez. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Presidente de Famedis Isabel María Lanza, que es coordinadora. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, y también felicidades porque este fin de semana habéis celebrado la Gala Solidaria Famedis en Bodegas Fundador, ¿no? Pues sí. Una de las actividades que hacemos para obtener los recursos necesarios para la asociación es la Gala Solidaria y entonces la hemos tenido el sábado en Bodegas Fundador con gran asistencia, con muy buena participación, muy buen ambiente. Entonces muy contentos de haberlo realizado. Quiero preguntaros eso, lo primero que me contéis. No es que sea un poco cotilla, que también, pero claro, es que es muy importante esta Gala. Oye, porque ponéis en valor de cara a todo el mundo, de cara a la sociedad. Y es en esos sitios donde se conoce a gente, donde se expone lo que hacéis y donde se recaudan fondos, que es de lo que se trata, ¿no? Exactamente. Todavía venimos con un poco de resaque emocional, ¿no? De la otra no, ¿no? No, no, de la otra no. Porque a mí, en una bodega fundadora me dicen lo de resaque, digo, en fin, la cosa no se desmadró, ¿no? Es verdad que, bueno, que es uno de nuestros grandes eventos. Tenemos la Zambomba y la Gala y este año estaba enfocada para recaudar fondos para una tercera furgoneta, ¿vale? Que ya la tenemos ahí para recibirla en abril, finales de abril, principios de mayo, ¿vale? Y bueno, necesitamos una tercera furgoneta para seguir dándole el servicio, la calidad a nuestros usuarios con discapacidad. Ajá, claro. La Gala, sobre todo, es muy importante porque nos acompañan los padres, los usuarios, los amigos de los padres. Entonces, es la forma de reflejar el trabajo que hacemos y ver que si realmente estamos trabajando para mejorar lo que decimos, que es la calidad de vida de los usuarios, con lo cual se ve el trato y el equipo de profesionales que tenemos y que cubren todas esas necesidades, que es porque nosotros cubrimos a partir de los 21 años, que es la edad que sale de la escolarización de los centros, tanto en el centro específico o instituto o en el centro ordinario. Y entonces, Afamedi lo que cubre, con una serie de programas motivadores, es las actividades que deben hacer a partir de los 21 años. Es decir, que lo que pretende Afamedi es que no quede ninguna persona con discapacidad en su casa. Es decir, que vaya o a esta asociación u otra. Entonces, es el medio que nosotros utilizamos para darnos una visibilidad y ver realmente lo que estamos haciendo. Bueno, estamos yendo, si no me equivoco, imágenes del sábado, ¿no? Así es. Ahí lo tenemos. Ahí comienzo, que empezamos con una visita de la bodega. El sitio espectacular, ¿eh? Sí, sí, sí. Viene gente de fuera. Nosotros, al estar aquí, parece que la bodega la valoramos menos de lo que es, pero que viene mucha gente de Ávila, de Badajoz, que son familia, y el espectacular de los monumentos que tiene. Mira, ahora mismo estamos viendo que es otro de los valores de 85 empresas de Jerez que nos apoyan con todos sus regalos para hacer la gran tómbola que hacemos. Y es, de verdad, digno de admiración el que, con la fisis que hay, estas empresas, que no nos paramos de agradecérselo a todas ellas, esta 85 empresas que colaboran y se hace esta gran tómbola, con lo cual, prácticamente, de los 250 que asistieron, se llevan un regalo. Porque si hay ciento y pico regalos, pues se los llevan, cada uno se va a su casa tan contento. Mira el grupo de Sirigota, de Italia, que viene todos los años a acompañarnos, también es otro ámbito motivador y de alegría. Y luego, sobre todo, también, de las instalaciones del Mesón Suárez, el tema de que pone un menú exquisito, una presencia que da una comodidad y una tranquilidad al estar allí. A mí me gustaría que explicaréis qué es Afamedis, ¿vale? Venís habitualmente aquí a Jerez al día, pero siempre es importante, por si es la primera vez que os ven, y que pongamos en el contexto adecuado quiénes sois. Porque Afamedis sois una asociación que mejora la calidad de vida de personas con discapacidad. ¿Física o intelectual? Bueno, como Javier te ha comentado, es una asociación sin ánimo de lucro, destinada para la mejora de calidad de las personas con discapacidad. Hablamos intelectual, pero nosotros atendemos a usuarios con alguna patología física, no ponemos ninguna barrera. Es verdad que se atiende a partir de los 21 años en nuestro programa de la mañana, pero nuestro programa extraescolar, que es el de la tarde, también atendemos a usuarios con algún típico de discapacidad que tenga a partir de los 14 años, más o menos 15 años, que quiera llevar a cabo alguna actividad deportiva por la tarde. Es decir, tenemos dos grandes programas, que es el de la mañana y el de la tarde. En el de la mañana el perfil de usuario es a partir de 21 años y el de por la tarde el perfil es a partir de los 14, todavía están en su cole, pero como todo el mundo tenemos actividades extraescolares, el que no va al inglés va al gimnasio o va a zumba. Pues nosotros tenemos ese programa planteado para las personas con discapacidad. Y es otra cosa que queremos recalcar, el equipo de profesionales que tenemos es un equipo que está muy sensibilizado con las personas con discapacidad, pero también muy preparado. Es decir, que desde Afamedi damos una gran importancia a la formación de los profesionales que tenemos. Hoy día para tratar a las personas con discapacidad hay que tener unos conocimientos específicos, no es decir voy por ir, no. Tienes que saberlo como es. Entonces valoramos mucho que ellos se vayan perfeccionando día a día, haciendo cursos y poder dar respuesta a esas necesidades que día a día nos plantean nuestros usuarios. Que supongo que será un auténtico reto, ¿no? Totalmente. Aquí, aparte de la formación, está la vocación. Creo que es fundamental, ¿no? ¿Cuántos socios sois, si esta es la palabra? Usuarios tenemos que, los que atendemos, 26 usuarios. Y luego socios colaboradores, tenemos 80 socios colaboradores. Y el tema, que es también muy importante, es el tema de estos recursos que utilizamos, que por eso es tan importante la gala, es para que a nuestros usuarios estén atendidos adecuadamente. Es decir, que estén en todo momento atendidos. Entonces, atendidos, pero en lo que es, no hay que inventarse. ¿Qué van a hacer los usuarios? Lo que hace una persona en la vida diaria. Pues ir a Chapin a jugar al pádel, ir al fútbol, a la piscina, a karate. Pero claro, todo eso tienes que tener especialistas y tienen que ir los profesionales. Eso es que van 21 niños y van 5 profesionales. Esos profesionales tienen un costo, un coste económico. Ese coste económico es el que nosotros intentamos sacar a través de estas galas para que la cuota sea aceptable a todos los padres y no dejen a ningún niño en su casa. Ajá. Esa es la cuestión. ¿Estáis creciendo en ese sentido? Sí. La verdad que en la pandemia vimos un deterioro en los usuarios muy grande. Incluso familiares vieron que la pandemia para sus propios hijos, hermanos, de igual, vieron un cambio muy radical y buscaron centros. Entonces nosotros, una vez que volvimos después de la pandemia, hemos visto un auge en nuestra asociación. Claro. Yo tengo aquí este proyecto, bueno, en el que un poco os dais a conocer. Estamos hablando de un proyecto de formación integral, digamos, de los usuarios. Exacto. Nosotros le damos muchísimo interés a lo que es el deporte, ¿no? Todos sabemos que el deporte es necesario para la mejora de calidad de cualquier persona, ¿vale? Pero aparte nosotros tenemos que reforzarle todos aquellos conocimientos que han adquirido durante toda su etapa escolar, ¿vale? Entonces, nuestro programa está preparado donde trabajamos el refuerzo, trabajamos la música a través de la terapia y trabajamos el deporte. Hacen sus manualidades, trabajamos todas las festividades que vienen, ellos celebran el carnaval, celebran las navidades, igual que cualquier persona de la sociedad. Y aparte, pues, el deporte le damos muchísimo hincapié. ¿De qué tipo de grado de discapacidad estamos hablando de los usuarios? Nosotros tenemos en la discapacidad el abanico súper amplio. No podemos medir a una persona con discapacidad por su grado. Yo puedo tener usuarios que tengan el mismo grado de discapacidad, ¿vale? Pero a nivel de lenguaje no tienen nada que ver. Puede ser que alguno no tenga el lenguaje hablado, sea gestual. Y entonces, ¿por qué medir por el grado de discapacidad? Es algo que tenemos que cambiar todos, ¿eh? O sea, nosotros e incluso la familia. El tema es, cada persona que llega, qué apoyo necesita para realizar esa labor. Entonces, antiguamente era encasillarlos en distintos grupos, ahora no. Esta persona, para que pueda realizar las actividades adaptadas al nivel que él puede, necesita este apoyo. Pues ese es el apoyo que proporcionamos nosotros. Nos comentabas tú que cada vez que llega a familia a un usuario, se le hace una entrevista, se le oferta, mira, pues tenemos estos programas, esto tal y tal. Y vemos que lamentablemente aquellos que tienen graves problemas de conducta no los podemos atender. Entonces, lo que hacemos es decir, mira, esta asociación tiene más medios, es más amplia que nosotros y puedes dirigirte a ella, que sí que te lo puede atender. O aquellos... Que haces una labor de asesoramiento también, un poco guiar a la familia, ¿no? Exacto. Y decir, esta persona que tiene un nivel, cuando hablabas tú del nivel, pues es un nivel de búsqueda de empleo, pues igual debe irse a otra asociación porque nosotros a ese nivel, con los usuarios que tenemos, aún no hemos llegado. Entonces, por eso era muy importante el tema de decir, hacer a cada usuario aquello que puede hacer, con ese grado de dificultad. Claro, porque cada persona es un mundo. Exacto. Cada persona es un continente emocional que tiene unas necesidades, que tiene unas preocupaciones, que tiene unos sentimientos que hay que atender de forma personalizada, ¿no? Exacto. El trabajo individualizado es fundamental, porque al final a cada uno hay que sacarle todo aquello que se le pueda... Es decir, si ese niño tiene un nivel de que pueda llegar al 3, pues hay que llegar al 3 y un poquito más. Claro. Porque al final a todos nos exigen. Entonces, bueno, ahí entran emociones, entran comportamientos, que todo es no saber leer y escribir. Claro. El comportamiento y el saber estar en los sitios es fundamental, porque ya te digo, nosotros estamos, como yo digo, somos un poco callejeros, ¿no? Estamos todo el día para arriba y para abajo. Hoy nos vamos a... Hoy, por ejemplo, están en clase, pero a las 12 se van para las instalaciones de la piscina. En la piscina convivimos con más personas. Entonces, si ellos no saben el comportamiento que hay que tener, ¿a dónde vamos? Es fundamental. Yo tengo dos niñas que tienen una minopalea y entonces, desde pequeña, yo siempre las llevaba a tomar el café o a tomar conmigo. Y claro, si tú vas o vamos a cualquier sitio y una persona te echa el café encima, pues dices todo el día siguiente, mira, te quiero mucho, pero no voy contigo. Luego, el comportamiento es fundamental. La sociedad nos acepta, nos tiene que estar viendo constantemente y tenemos que estar a un nivel de comportamiento para interaccionar con él y que vean que realmente podemos hacerlo. ¿Cómo se aprende esto? Pues ir todos los días. Si quieres aprender el ir al autobús, una persona puede aprender con un día que vaya, pues sabe la ruta, sabe la línea, pero los nuestros tienen que ir 40 días. Entonces, el tema de la cocina es estar constantemente, cómo tienen que utilizar los platos, cómo se puede comer. Aquellas normas que no llenan la sensibilidad de las demás personas. Y eso es lo que nosotros pretendemos. Pero por eso hay que estar todo el día en la calle. Por eso tenemos que tener, de los 26, tenemos ocho profesionales que están con ellos, ayudándolos y cada uno en su especialidad. Si están en fútbol es uno, si está en pádel otro, si es en cárter, si es en cocina, si es en comprar en Mercadona. Es tan importante cuando dices cocina. Pues es ir a Mercadona, saber que no saben ellos ni leer ni escribir, pero llevar un cartelito para que digan, mira, voy a comprar hoy pan. Y voy a comprar tal. Que sepan lo que se compra, que sepan que cuesta, no saben el valor, pero sepan que hay que comer de todo y hay que saber el utilizarlo. Y sobre todo también, que hay que guardar la fila para no molestar al delante ni empujarle. Luego, todos esos hábitos que vemos nosotros son fundamentales cuando hablamos de la verdadera inserción. Se trata de eso. Totalmente. De insertarlos. Se trata de hacerlos autónomos, en la medida de lo posible, independientes y autosuficientes, ¿no? Exacto. Y dentro de Afamedi decimos que queremos mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus familiares. Tenemos un programa, que este año nos lo han concedido, que es Respiro Familiar. Ese lo presentamos ahora porque es un respiro para toda la provincia. Aquí lo tengo. Respiro Familiar. Hemos empezado en el mes de marzo. Y consiste en, como te hablamos antes, que estamos dando lo que necesitan los usuarios. Ahora hablamos de qué necesita la familia. Pues la familia necesita en ciertos momentos de que el usuario ya te tiene cansadito o tal, o tienes que ir al médico, o tienes que ir a a cualquiera de las actividades que tengas, pues la posibilidad de mandar a un profesional que se quede atendiendo al usuario. Y tú puedas ir. O puedas ir simplemente a tomarte un café. Porque consideramos que es más importante el que la persona cuando está con su hijo y tiene un momento de estrés, es más beneficioso para él que pueda ir a tomarse un café con una amiga y le cuente sus problemas, que tenga que ir a la Seguridad Social a que le receten un tranquilizante. Por eso es una forma nueva que... Sí, sí, es verdad que hay que resaltar que este programa es un programa abierto a toda la provincia de Cádiz. Es decir, a todas las familias que actualmente se encuentren con una persona con discapacidad. Es decir, es un programa que viene a través de Plena Inclusión Andalucía. Hemos sido seleccionados. Y está abierto a todas aquellas familias que nos estén escuchando, ¿vale? Se pueden poner en contacto con nosotros y le explicamos cómo va el servicio de respiro familiar. No es solamente para nuestra asociación, ¿vale? Que puede confundir y nos podemos pensar que este programa se ha hecho solamente para los familiares de Afamedi. No. Es un programa que está abierto a todas las familias de la provincia de Cádiz. Bueno, si hay alguna familia, ¿no? Con algún integrante con una determinada discapacidad y siente curiosidad, ¿qué puede hacer? Pues nada, se puede poner en contacto con nosotros. Si quiere, podemos decir el teléfono. Sí, sí. Faltaría más, claro. 640-70-61-19, ¿vale? Ellos no llaman, se les explica cómo va el trámite del respiro familiar. Es muy fácil, solamente tendrían que solicitar el día la franja horaria que le hiciera falta. Vamos a pensar que tenemos una cita para el dentista la semana que viene y esa familia, pues necesita, pues, no sé, de 4 a 6, ¿vale? Ellos lo solicitan, hacen un ingreso que es mínimo, lo que se les cobra, ¿vale? Por esa hora y automáticamente nosotros le gestionamos un profesional. Ajá. Son lapsos de tiempo muy puntuales. No estamos hablando de días... Y estamos hablando de periodos vacacionales. Exactamente, es como un contrato de trabajo. Un profesional no puede estar más de 8 horas contratado, porque además el profesional está contratado. Esas horas, ¿vale? Entonces, claro, que a lo mejor nos dice, nos llama una familia, mira, por viaje, pues necesito a lo mejor una franja horaria más grande de 8 horas. Bueno, eso ya lo hablaremos porque dentro de este programa está el acompañamiento, ¿vale? Pero claro, ya son pinceladitas más específicas, pero al final el respiro para irte a cenar, para ir al médico o para... Porque al final tenemos que ser conscientes de que, bueno, todo el que tenga hijos, pues cuando tú le tienes que dejar a alguien, tu hijo, que no es de tu familia, pues como que te cuesta un poquito, ¿no? ¿Qué pasa? Pues encima le vamos a poner el hándicap de una persona con discapacidad, que encima, pues tiene sus cuidados más específicos. Entonces, bueno, que desde aquí decir que los profesionales son todos con conocimiento de, ¿vale? De atención a personas con discapacidad y, bueno, que sin ningún problema, sin ninguna duda o cualquier inquietud que tengan, que se pongan en contacto con nosotros, que aquí estamos para explicárselo. Pues además aquí también supongo que habrá casos de el típico cargo de conciencia de una familia que puede pensar, oye, no... Y sin embargo lo que está es simplemente intentando un paréntesis, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que para todos es necesario. A todos no... Para todos es necesario salir a tomarte un café con tus amigos, salir a cenar con tu pareja, con tu familia o hay circunstancias de enfermedad que ante esta situación que haces. Entonces, bueno, yo creo que la primera vez, pues todos lo pasaremos mal, ¿no? Cuando le dejemos nuestro hijo con discapacidad a una persona que, bueno, que no conocemos porque al final nos encontraremos con familias que no nos conozcan. Pero es que eso también... Pero creo que es un vínculo necesario. No, y aparte es un, digamos, un paso también obligado, ¿no?, para la integración de esa persona. Pues esa persona tendrá que conocer a gente no del ámbito familiar o social que tengan, ¿no? Exacto. Por eso era la importancia de tener los profesionales muy preparados y específicamente para la atención a las personas con discapacidad. Y sabiendo que esto es un programa, porque antes hablaba con las personas con discapacidad, el respiro que era mandarlos de vacaciones a los usuarios y el padre se quedaba en casa o los familiares. Ahora no. Ahora es el programa hacia los padres. Es decir, que los padres en todas esas situaciones son los que van a recibir el apoyo ya que ellos se van a beneficiar y nosotros lo que vamos a atender es a los usuarios en ese periodo de tiempo. Bueno, ¿algo más que decir? ¿Alguna información más que se nos haya quedado en el tintero? Pues nada, que toda aquella... Aparte del respiro, todas aquellas... Ahora mismo estamos en un... Como yo digo, ¿no? En la etapa de la escolarización, en los coles, ¿no? Pues igual la estamos viviendo... Yo me imagino que nosotros y todas las asociaciones que se están planteando esas familias que sus hijos han cumplido 21 años y tienen que abandonar el centro en el que estén, ya bien sea un centro específico o vengan de una aula específica de un instituto, se estén planteando qué hacer con sus hijos el año que viene, porque, como ha dicho Javier, por suerte o por desgracia, el que tiene un hijo con 21 años con discapacidad, parece que no hay un más allá para ellos, ¿no? O sea, se te corta o te buscas un centro o el niño en tu casa. Y bueno, creo que me parece algo deligrante dejar una persona con discapacidad en su casa. Porque yo se lo digo a todo el mundo, cuando vamos a hablar, con la pandemia hemos estado en casa, encerrados, hemos vivido lo que es eso. Pues imaginarse una persona con 21 años que tú, acostumbrada a entrar y salir, porque al final han ido a sus colegios durante toda su etapa escolar, tú cojas con 21 años y lo metas en tu casa. ¿De por vida? ¿De por vida? Porque es que no hay nada para ellos. Entonces, todas aquellas familias que tengan, se lo estén planteando, tengan dudas, quieran conocer, pues nada, yo estoy dispuesta a escucharlo, a atenderlo y a darle un aliciente personal. Yo, igual que te comentaba, el esfuerzo que tienen que hacer los profesionales por perfeccionarse, por seguir adelante, la asociación también tiene que hacer un esfuerzo. Y la asociación está en un plan de calidad en el cual está viendo cómo utilizar todos los recursos que tiene y saber qué protocolos tiene que emplear en cada momento. Para eso estamos llevando a cabo el plan de calidad. Y no solamente eso, estamos pendientes de que no… otro pasito adelante, porque somos entidad sin ánimo de lucro y ahora hemos presentado el proyecto para que nos concedan entidad de utilidad pública, que es otro pasito que damos adelante, para estar en cualquier subvención, en cualquier aspecto, pues es día a día tenemos que estar… No es que lo que tengamos ahora como nos ha surgido esto, es constantemente estar evolucionando. Y el dar todas aquellas formas que nuestros usuarios y los padres se puedan beneficiar. Seguir creciendo, evolucionando. Me gusta esa palabra de cara a la integración de las personas con discapacidad. Javier e Isabel, muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros. Y aquí os estaremos esperando para poder contar cosas acerca del crecimiento de Afamedis. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, vamos… bueno, fíjense si Afamedis está creciendo. En el año 1935 nacía como icono Tío Pepe. Bueno, en fin, ya saben ustedes esa figura, ¿no?, que está en la Puerta del Sol de Madrid, ¿no? Icono, sin duda alguna, de la publicidad Tío Pepe, que nacía en el año 1935. Bueno, pues tenemos una exposición que precisamente muestra esta marca de Tío Pepe, que está abierta hasta el día 16 de abril. Gracias. 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 Gracias.